Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street, sesión de tímidas caídas en Europa después de dos sesiones bastante alcistas. Será de esperar que antes o después nos tomáramos un pequeño descansito. Mientras en Estados Unidos seguimos viendo cómo se mantiene la alza. Ayer veíamos el cierre por encima de los 4.450, de hecho lo hacía muy cerquita de los 4.500, por lo tanto era muy buena señal. Ahora que no habría que descartar quizás un testeo hasta la zona de los 4.450. No habría que descartarlo y no sería preocupante, simplemente podría ser para consolidarlo de nuevo como soporte para mantenernos al alza. Si lo pierde pues sí que tendríamos un problema, pero de momento podríamos decir que la situación es estable y que los mercados podrían mantenerse al alza en el más corto plazo. Antes de comenzar con el vídeo de los tres análisis témicos, quería comentar con vosotros que estoy notando últimamente cómo los datos económicos negativos que podemos estar encontrando en la economía se están representando de forma positiva en los gráficos. ¿Y por qué puede acabar pasando esto? Lo hemos comentado alguna que otra vez también. Porque quizás se está pensando que cuanto peor sea la situación económica, antes dejaremos de subir los tipos de interés. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ya hemos visto ya datos del IPC en Europa y vemos cómo la inflación no se está reduciendo y tampoco está ralentizando, sino que estamos viendo un pequeño repunte ya en los últimos meses. Por lo tanto, cuidado porque podríamos enfrentarnos a una situación económica que fuera totalmente adversa y encima, en el corto plazo o en el corto medio plazo, veamos cómo la inflación vuelve a repuntar de nuevo con bastante fuerza. Eso sería bastante catastrófico porque sería muy complicado llevar a cabo una política monetaria que hiciese que se estabilizase la situación o quizás que mejorase para llegar a una situación óptima o que fuera mejorable. Así que bueno, mucho cuidado con esas lecturas positivas de datos negativos como el que hemos visto hoy del PIB en Estados Unidos. El dato del empleo han sido datos muy malos y que se han representado de forma positiva en los mercados porque se está comprando esa teoría. Pero como decimos, cuidado porque nunca es bueno que veamos una recesión en la economía y peor aún es que veamos una recesión mientras vemos cómo los precios siguen aumentando. Así que mucho cuidado con esta teoría. Así que nada, ya no me enredo más y vamos con los tres análisis técnicos de hoy. Bueno, pues las tres acciones que vamos a analizar hoy son Banco Santander, Iberdrola y OHL. Comenzamos con Banco Santander que es una de las acciones que más de cerca seguimos en el canal. ¿Y qué hemos visto? Pues veíamos cómo, fijaros, la sesión de lunes veíamos un rebote espectacular, un repunte muy fuerte de casi el 3% que hacía que nos separasemos de esa zona a la que estábamos enredados alrededor de los 3,55 y nos íbamos de nuevo a esa zona de máximos, nos quedamos muy cerquita de ella que veíamos a finales de julio. ¿Qué hemos visto en la sesión de hoy? Porque la verdad que ha sido bastante representativo. Pues bien, veíamos cómo nos íbamos prácticamente hasta los máximos que comentamos a finales de julio, pero al final de la sesión hemos visto cómo se perdía todo lo ganado, incluso cerramos un poquito en negativo. Fijaros la vela que ha dejado hoy, es muy bajista, esto es mala señal. Por lo tanto, ahora nos parecería complicado ver cómo las siguientes sesiones se pueden mantener al alza por encima de la zona de máximos que veíamos en la sesión del 28 de julio. Pero esto tampoco nos indicaría que ya nos vayamos a ir de nuevo hasta esa media móvil de 70 sesiones. Quizás podríamos ver una pequeñita corrección hasta esa media móvil de 6 sesiones, hasta la zona de los 3,60, incluso volver a la zona de los 3,58, acercarnos a los 3,55, pero no sería para nada ya para descartar que nos mantengamos al alza para atacar la zona de máximos. Y quiero que situemos la siguiente zona objetivo, ¿por qué? Cuando estábamos en este movimiento de aquí, barajábamos la opción de que podríamos acabar en la media 70. Ahora que nos acerca a la zona de máximos que veíamos en julio, vamos a situar la siguiente zona objetivo. Evidentemente, podría estar en los máximos que veíamos en marzo, alrededor de los 3,80, pero creo que es más importante la siguiente zona en los 3,97. ¿Por qué? Porque si ahora superamos los máximos que veíamos en julio, puede que sea para mantener un impulso bastante importante, que sin duda superaría los máximos que veíamos en marzo, y ahí sí que pondríamos el objetivo en la zona de los 3,97. Por lo tanto, ahora mismo que podemos pensar más corto plazo, podemos continuar con la corrección. Donde podríamos tener peligro, otra vez, de corregir de forma importante, si vemos que se acerca hasta la zona de los 3,55, la vuelve a perder, ahí sí que podríamos poner el objetivo en la media de 70 sesiones de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que habríamos tenido en esta parte de aquí y en estos máximos de aquí sería un doble techo, eso sería una señal clara de debilidad, está muy bien posicionada ahí la oferta, y debemos buscar la demanda un poquito más abajo. ¿A dónde? La media de 70, que se encuentra en los 3,45. Pero es en el caso, como os he dicho, os lo repito, que perdamos la zona de los 3,55. De momento, podemos ver las últimas sesiones de la semana una pequeña corrección. Si vemos que se mantiene sobre la media de 6 sesiones, podría ser para la próxima semana mantenernos al alza de forma importante. Y quiero que veamos también o que echemos un ojo al gráfico semanal, porque muchas veces la analizamos en el gráfico diario y en el gráfico semanal no la analizamos y quizás hay inversores que tienen una perspectiva más en medio y largo plazo. Y eso, pues la verdad que es interesante también verlo en el gráfico semanal. Fijaros cómo se ve muy bien esa zona que tenemos de máximos alrededor de los 3,70, 3,75, donde se encontrarían esos máximos que vemos en julio. Y a partir de esta zona ya es cuando podría continuar el impulso. Fijaros la siguiente zona que decíamos, los 3,97 aproximadamente. Este pico de aquí y este pico de aquí es una zona de resistencia importante. Y a partir de ahí se la superase, ¿dónde nos iríamos? Al movimiento lateral que veíamos durante el año 2017 y principios de 2018. Esta parte de aquí se hacía la perspectiva más en el largo plazo. ¿Dónde peligraría la tendencia alcista que venimos viendo? Podríamos decir desde el año 2020, si llega a perder la media de 72, 200 sesiones. Mientras no la pierda, podríamos pensar que nos mantenemos al alza, incluso con las caídas tan importantes que vimos, fijaros, en junio y que veíamos en marzo de 2023, cuando nos apoyábamos en esa media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, pues bueno, nuestra situación es decir, que tenemos más en el medio largo plazo. Vamos a continuar con Iberdrola, que la verdad que lo venía haciendo muy bien después de ese rebote. Y fijaros como aquí teníamos una divergencia, que comentábamos que para los más alcistas podría ser atarse a lo único alcista que teníamos en el gráfico, esa divergencia, y quizás se podría dar si veíamos que repuntaba y se mantenía por encima de la media móvil de 200 sesiones. Pero bien, fijaros cómo comenzó el rebote, nos mantuvimos al alza con mucha fuerza, por encima de la media de 200 sesiones, y hasta dónde nos hemos ido? Hasta el anterior soporte. Fijaros, la zona anterior de soporte tan importante en los 11,15, ahora es la que está actuando como resistencia. Y si ayer parecía que nos mantendríamos al alza con mucha fuerza, porque el cierre era prácticamente en máximos, porque el volumen era muy alto, lo que hemos visto en la sesión de hoy ha sido totalmente un jarro de agua fría. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de esa zona, porque hemos perdido la media móvil de 70 sesiones, y ahora, como mínimo, nos hace pensar que volveremos hasta la media de 200, que se encuentra a los 8,85. Si la pierde, pues ya podríamos pensar en la siguiente zona, en los 10,50, que es donde estarían esos mínimos que veíamos en agosto. Totalmente clave para mantenernos en el impulso que venimos viendo, en las últimas sesiones, no perder la media de 200. Si la pierde, creo que podríamos volver fácilmente a la zona de mínimos de agosto, y podría ser para incluso perderlos y mantenernos por abajo. La caída de hoy, la verdad que ha sido muy fea, la vela que ha dejado, y por eso nos hace pensar que podemos ir corrigiendo. La clave va a estar si va a tener una continuidad también bastante negativa, o simplemente veremos una pequeña corrección. Después de la subida que veíamos tan fuerte, normal que algún momento corrija de forma importante, ahora podríamos ver otra pequeña corrección hasta la media de 200 sesiones, a ver si la consolida como soporte, y eso sería buena señal, porque si nos vamos hasta ahí y la consolida como soporte, volvemos a repuntar por encima de la zona de los 11,15, esto nos indicaría que de nuevo podríamos acabar volviendo a esos máximos que veíamos en junio de este año. Y vamos con la última de las acciones, que es OHL, y se ha deteriorado bastante lo que veíamos en los anteriores análisis técnicos, ¿por qué? Porque decíamos que la media de 70 actuaba muy bien en el gráfico de OHL, y había conseguido superarla, conseguirla con soporte, y ver un impulso hasta la media de 200. Y veíamos una corrección, analizábamos la semana pasada, y decíamos que si íbamos a corrección, como máximo, la corrección podría llegar hasta la media de 70 sesiones. Si la perdía, podría ser peligroso, porque marcaríamos un mínimo decreciente, y ya la estructura alcista la podríamos estar rompiendo. Pues bien, lo que hemos visto a finales de la semana pasada, es que he perdido esa media de 70 sesiones, y esta semana ha dado continuidad a las caídas. Así que es verdad que la sesión de hoy ha intentado un rebote, pero no ha tenido demasiado éxito. Ahora, ¿qué debemos vigilar para pensar si vamos a volver al alza, y superaremos la media de 70? Pues ver si nos mantenemos sobre ella. ¿Qué pasaría si nos mantenemos sobre ella? Pues que quizás lo que hemos visto aquí es una ruptura en falso, y podríamos continuar con el impulso, y yo creo que volveríamos a la media de 200 sesiones, y podría ser incluso para superarla, porque sería una señal de que aquí han intentado hacer pensar que vamos a volver a los mínimos, han hecho que muchos inversores vendan, y ahora, si nos recuperamos, puede que venga la subida más importante en su cotización. Por lo tanto, pues bueno, no pinta demasiado bien, porque ya vemos que una estructura de máximos y mínimos crecientes está deteriorada con el último mínimo decreciente, todavía no hemos hecho un máximo decreciente, por lo tanto, vamos a ver, hay que tener en cuenta que este tipo de valores, al tener muy poquito volumen, son más fácilmente manipulables con esas zonas de soporte, y muchas veces queremos movimientos trampa para hacer saltar los stop loss, y luego ver un movimiento fuerte en su cotización. Por lo tanto, pues bueno, la clave de dónde va a estar, si ahora nos vamos a mantener hacia abajo, no os preocupéis, que es muy probable que veamos un rebote hasta la media móvil de 70 sesiones, que la consolide como resistencia, y volvamos a caer. ¿Por qué? Porque anteriormente lo ha hecho de forma muy parecida. Fijaros aquí, comparábamos esta subida con la subida de aquí, que es cuando decíamos que no había perdido la media de 70, fijaos cuando perdió la media de 70, luego volvió hasta allá para consolidarla como resistencia, y continuamos cayendo. Por lo tanto, ahora, pues puede que aquí esté la clave del análisis técnico de OHL, de ver si en ese nuevo rebote, que podemos ver en su cotización, supera la media de 70 o no. Si lo hace, podemos repuntar con mucha fuerza. Si no lo hace, ojito, porque podríamos, ahora ya sí, volver de nuevo a esa zona de mínimos, alrededor de los 0,44 en el gráfico. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante estas tres acciones, a ver cómo va avanzando la semana. Sí que es verdad que bueno, que hemos visto una pequeña corrección en Europa en la sesión de hoy, pero como decíamos, era totalmente normal, de hecho no estamos acercando a esos máximos, por ejemplo, que veíamos en el IBEX 35, tenemos una pequeña corrección, la clave va a estar en que después de esa corrección veamos un nuevo impulso que supere los máximos que veíamos ante la sesión de hoy como en la sesión de ayer. Si llegamos a ver un impulso que no supera sus máximos y volvemos a corregir, ya se deterioraría la tendencia alcista o lo que podría llegar a ser una tendencia alcista a más corto plazo y podría ser para continuar cayendo. De momento, simple corrección y vamos a vigilarlo muy de cerca. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, os recuerdo como siempre que no es ninguna recomendación de compra ni de venta lo que hemos visto en el vídeo de hoy, simplemente son mis opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves estaremos por aquí con el último vídeo de los tres análisis técnicos de la semana y hasta entonces, espero que me vayáis a todos. ¡Muy buen día!